SOS FACULA SOS FACULA SOS FACULA SOS FACULA SOS FACULA SOS FACULA El amigo del cauchillo es esta es la que ordenó a su tropa de Germania Este es el que ensayo sus saffiones en España SOS FACULA SOS FACULA SOS FACULA SOS FACULA SOS FACULA SOS FACULA GUERNICA GUERNICA SOS FACULA SOS FACULA SOS FACULA SOS FACULA SOS FACULA SOS FACULA Primavera se cayó la tierra, es primavera, guernica, guernica. Primavera se cayó la tierra, es primavera, guernica, guernica. Primavera se cayó la tierra, es primavera, guernica, guernica. Primavera se cayó la tierra, es primavera, guernica.